El Rally de la Canola que se realizó entre Brasil y Uruguay y del cual participamos con el equipo de ABC Rural nos dejó realmente muchas enseñanzas. Y en este material conversamos con el ingeniero, agrónomo e investigador brasilero Marcos Carafa quien toca un tema demasiado importante que tiene que ver con la densidad y distanciamiento en el momento de la siembra. Y toma las ramas de la canola y nos muestra con ejemplos muy prácticos cuán importante es hacer bien este trabajo. El arranjo de plantas depende de dos variados. La densidad de plantas, cuántas plantas colocamos por metro cuadrado y el espacio entre la línea de semeadura. Entonces, por ejemplo, si nos colocamos 40 plantas por metro cuadrado en un espacio de 40 cm, nos vamos tener 16 plantas por metro de línea. Y nos vamos tener entre las plantas apenas 6 cm. Si nos reduzimos este espacio para 20 cm entre las linhas de semeadura, nos vamos mantener la misma densidad de 40 plantas por metro cuadrado. Nos vamos tener 8 plantas por metro de línea. Y el espacio entre las plantas de 6.25 va para 12.5. O sea, estas plantas fican mejor distribuidas en la unidad de área. Mejor distribuidas, ellas van a competir menos por la radiación solar, en nutrientes, menos en agua, pero van a cerrar el sol más rápido. Ellas van a competir mejor con las ervas concorrentes y no brigan entre sí por el mismo espacio. Un ejemplo claro de cómo se comporta la planta de canola cuando tiene alta, media y baja densidad de siembra y espaciamiento. El gran desafío que tenemos es hacer una planta que individualmente es muy buena, hacer una producción de calidad cuando vive en comunidad. ¿Qué acaba sucediendo? Cuando tenemos 20 plantas por metro cuadrado, vamos tener plantas con como mucho más grosso, más mayor. Pero eso no quiere decir que en la comunidad ella va a producir más, porque yo voy a tener menos plantas. Cuando yo tengo 40 plantas por metro cuadrado, yo voy a tener una haste bien más fina. Y, no entanto, no tengo probablemente una cantidad de sílica menor. Entonces, no es solo la cantidad de sílica que voy a tener por planta, sino por unidad de área. Entonces, el ideal de planta es el que permite que una planta pueda tener el máximo de sílicos por unidad de área. ¡Gracias! ¡Gracias!